La situación del temporal invernal realmente es trágico en lo que es el Cantón Girón y sus parroquias. Dentro de la parroquia de la Asunción, desde la semana pasada, hemos estado trabajando conjuntamente con los ciudadanos, las autoridades de la parroquia, los compañeros autoridades de aquí del Cantón Girón, los compañeros bomberos, la Policía Nacional, todas las entidades trabajando, como siempre digo, en equipo, que es lo primordial, para tratar de brindar la ayuda necesaria a las personas dentro de la parroquia. Dentro de la parroquia tenemos la comunidad de Moisés, que la semana pasada fue afectada una vivienda de la familia Cárdenas, entonces se les pudo hacer llegar también la ayuda mediante el MIES, algunos kits que se les hizo llegar a ellos, también tuvimos la semana pasada en la comunidad de Chilchil, también una familia que también fue afectada, inundaciones de las viviendas, también estamos coordinando con las autoridades competentes para hacerles llegar también a ellos la ayuda necesaria. El día de ayer, nuevamente en la comunidad de Lumauco y las nieves, también tuvimos dos viviendas inundadas, entonces conjuntamente con los compañeros bomberos se pudo ayudar en las nieves para poder sacar el agua de las viviendas. En la comunidad de Lumauco, la gente de la parroquia de la Asunción, los ciudadanos muy prestos, siempre dispuestos a ayudar, también se pudo evacuar esta familia, entonces hemos estado trabajando, nuevamente vuelvo a repetir, con la ayuda de todos, un trabajo en equipo para poder tratar de salir en adelante con este temporal invernal. El día de hoy se coordinó también con el compañero de la Junta Parroquial, se está ya tratando de limpiar las vías, de limpiar todo el desastre que trae consigo la naturaleza. Vamos a ver si es que podemos desde esta semana nuevamente realizar una minga para poder hacer la limpieza y el mantenimiento, sobre todo de las cunetas, porque muchas de ellas están obstruidas, están tapadas, entonces por eso también se da el desbocamiento de las aguas hacia las carreteras. Yo como Tenienta Política de San Gerardo puedo informar que hemos estado apoyando con la policía, hemos estado, estamos y hemos estado monitoreando todos los lugares, estas zonas de peligro, donde que existen derrumbes hacia la vía desde Girón hasta San Fernando, estamos colaborando en todo eso, el día sábado hubo una emergencia en la comunidad de Cauquil, también se está monitoreando estos lugares, apoyando y pendientes de qué es lo que pase para nosotros como autoridades poder apoyar. Yo como Tenienta Política extiendo un saludo cordial a todos ustedes y aquí estoy para extender mis manos, apoyo a todo lo que sea, mucho más en estas emergencias, siempre estaremos pendientes, coordinado con la Policía Nacional, colaborando en lo que más se necesite. Muchas gracias. ¿La vía de edad de este momento está habilitada completamente o hay inconvenientes? Habilitada completamente la vía sin ningún inconveniente para poder transitar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! Gracias.